Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Manuel Toraya y pues voy a presentar mi caso clínico. Pues para mi caso clínico tenemos a doña María Teresa Bajal Morales, paciente femenina de 65 años de edad, nacida el 27 de agosto del 55, estado civil casada, religión evangélica, originaria de San Marcos y residente actuales a nivel de etapa zona 7. Su escolaridad es diversificado y su ocupación es amada de casa. Su motivo de consulta es diarrea de 10 días de evolución y en la historia de la enfermedad, pues la paciente nos refiere que hace 3 días inicie con una diarrea líquida, la cual es de color verdáceo de más o menos 400 a 500 cc cada deposición. Y esta se presenta con una frecuencia de 6 a 8 veces al día. Solo el doctor trae que no está adelantando las diapositivas, sigo viendo la primera. Ah, no se lo está viendo. O sea, sí se miran, pero ahí ahorita ya se dio, ya se dio la historia de la enfermedad. Ahí está. Ah, o sea, si lo pongo, creo que no se ve si lo pongo en pantalla completa. Ahorita no están avanzando. Ahorita sí, ahorita sí se mira la de la historia de la enfermedad. Si quiere continuamos de esta forma. Bueno. Entonces, bueno, me quedé en que, bueno, la paciente no tomó importancia, ¿verdad? Y decidió no consultar. Sin embargo, 24 horas previo a la consulta, inicia con dolor en el epigastrio, el cual es de aparición súbita, el dolor de aparición súbito. Es de carácter punzante, de una intensidad de 5 de 10, el cual no irradia. Y también inicia con fiebre no cuantificada con termómetro, la cual automedica con una tableta de 520 gramos. Estos síntomas de igual manera siguen siendo acompañados por las diarreas previamente descritas y siguen con las mismas características, por lo cual decide consultar. Luego, en los antecedentes, pues no niega antecedentes familiares, médicos, quirúrgicos, traumáticos o alérgicos de importancia. En los ginecobstétricos, pues 4 gestas, 4 partos, 0 cesáreas, 0 abortos, 3 hijos vivos y un hijo muerto. En hábitos y manías, pues 4 misiones al día, 1 deputación al día, 3 veces, comí 3 veces al día, refería también a una dieta balanceada, solo que a veces no cocía tan bien los huevos. El sueño, pues 7, 8 horas al día, niega alcohol, tabaco y drogas. Luego, el perfil social, pues su casa es propia, el techo es de terraza, el piso es de cemento, las paredes de bloc y niega a tener mascotas. Y en factores de riesgo, pues el inicio de su vida sexual fue a los 18 años, niega a haber padecido de enfermedades de transmisión sexual, el número de parejas sexuales 2, y perforaciones, tatuajes o transfusiones, pues niega. Y en la revisión por sistema, lo único positivo, pues, fue en el sistema geniturinario, en la cual la paciente, pues, requirió disuripo la actividad de un día de evolución, y también dolor a la palpación en el hipogástrico de intensidad 4 y 10, el cuarne y radio, y todo lo demás se encuentra normal. Esperemos aquí una pausa, doctor Toraya, una pausa, una pausa. Regreses a la anterior. Vamos a ver, vamos a preguntarle al grupo si tienen alguna duda o comentario en relación a lo que vamos practicando hasta ahorita. Si no hay duda, les voy a preguntar yo. A ver, doctora Ana Marcela Álvarez, cuando usted tiene un paciente o una paciente que le consulta por diarrea, ¿qué es lo primero que tiene que definir o empezar a pensar, para empezar el abordaje, digamos? ¿Un cuadro de diarrea? En cuanto al diagnóstico, dice usted, o...? Digamos como para empezar a distinguir o a diferenciar los posibles agentes causales o la posible etiología de la diarrea. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando tiene un paciente con diarrea? Bueno, primero uno tiene que preguntar cómo son, o sea, el aspecto de las heces, el volumen, para ver si... De hecho, la descripción del doctor es bastante completa en la historia de la enfermedad. Pero lo primero que tenemos que hacer es definir si la diarrea es aguda o es crónica. Porque de acuerdo a eso, es que vamos a considerar diferentes agentes causales. ¿Cómo definimos una diarrea crónica, doctora Marcela Álvarez? ¿Cuando es mayor a dos semanas? No, esa es una subaguda. Cuando es mayor de cuatro semanas ya es una diarrea crónica. Generalmente las diarrea crónicas, digamos, no debilitan tanto a un paciente de manera abrupta, pero lo van afectando muy gradualmente y, pues, característicamente se pueden también dividir o categorizar de acuerdo a la forma de presentación. Se pueden clasificar en diarreas acuosas, diarreas inflamatorias o esteatorrea. Y de esa forma usted ya va estudiando las posibles causales de diarrea crónica, que de hecho no son tan infrecuentes, es bastante común. Cuando un paciente tiene un inicio abrupto, como en este caso, de diarrea, pues ya la consideramos como diarrea aguda. Y generalmente, las agentes causales de estas diarreas agudas, ¿cuáles son, doctor... Edi Fabricio Castro, ahora. Gracias, doctora Marcela Álvarez. Doctor Fabricio Castro. ¿Cuáles son las principales causas que tenemos que considerar en pacientes con diarrea aguda? ¿Enterobacterias? Bueno, estoy de acuerdo en el agente infeccioso, pero no solo las enterobacterias. Hay cualquier agente infeccioso. Pueden haber agentes bacterianos, agentes virales, incluso algunas veces en pacientes inmunosuprimidos, agentes fúngicos como causa de diarrea. Tuberculosis puede ser causa de diarrea también en pacientes con inmunosupresión. Entonces, agentes infecciosos. ¿Qué otras causas, doctor Edi Fabricio Castro? ¿Alergias? Sí, podría haber algún componente de tipo alérgico si un paciente no sabía que lo era y consume algún alimento que le induzca esa reacción. Y también puede ser medicamentosa, ¿no? Medicamentos, toxinas. Y esta pregunta es para el doctor Fabricio. Esta pregunta es para Lemuel, doctor Lemuel Guerra. ¿Cuál es la causa principal de diarrea aguda en un paciente hospitalizado? ¿Cuál es la causa principal de diarrea aguda en un paciente hospitalizado? Doctor Lemuel Guerra. ¿Se transmite por medio de esporas? Los factores de riesgo es el consumo de antibióticos previos, consumo crónico de blocadores de bomba. ¿Colitis de automembranosos sería clostridium? Clostridium difícil, correcto. Entonces, esa es la causa principal de diarrea aguda en un paciente hospitalizado. Sea en el contexto de un paciente en área crítica o en pacientes en encambamiento. Cuando tenga un paciente que ingresó por otra razón y empieza con diarrea en el hospital, consideren siempre clostridium difícil como causa de la diarrea. Ok, vamos a continuar. Adelante, doctor, con la presentación del doctor Toraya. Sigamos. Bueno, entonces al examen físico, al ingreso de la paciente presenta 124.70 de presión, 108 de frecuencia cardíaca, 18 de frecuencia respiratoria, 37.3 de temperatura y una saturación 97. Pues este es el examen físico completo. Igual manera, pues está en negrita lo más destacable, ¿verdad? Lo que fue positivo. Tenemos unas mucosas orales secas. También la paciente presenta un dolor a palpación en el epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Y también la presencia de globo vesical. Y pues también se le hizo una puño percusión, pero esta fue negativa. Entonces luego, pues ya pasamos al listado de problemas. Entonces, pues tenemos dos problemas principales que podemos evidenciar. Uno es un síndrome diarrayico agudo y la segunda, pues es una infección del cartilinario. Espérenme, doctor, espérenme, 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 ahora justifica usted el diagnóstico 2, por favor. ¿Yo? Sí, sí, o sea, ¿por qué puso infección en el cartilinario? Ah, si quiere, o sea, no sé si lo quiere que lo haga ahorita o... No, yo creo que ahorita, ahorita, con lo que tenemos... Usted ya conoce el caso, pues ya, yo sé por qué lo puso, pero yo quisiera que con los elementos diagnósticos que tenemos hasta ahorita, usted justifique por qué considerar la posibilidad que la paciente presente infección de tracto urinario. O sea, yo no estoy negándome a la posibilidad de eso. Es más, no lo critico, está bien que lo consideremos, pero con lo que llevamos hasta ahorita, ¿por qué deberíamos de considerar esa opción diagnóstica? Bueno, pues, más que todo porque la paciente, cuando, pues, al examen físico, era en la revisión por sistemas, nos refirió disuria, poliacuria, de un día de evolución. De igual manera, pues, la paciente es una paciente femenina de 65 años, entonces, por... pues, no son factores de riesgo, ¿verdad? Pero por epidemiología ya sabemos que son más frecuentes en mujeres y más si son posmenopáusicas. También, pues, al examen físico, como dije ahorita, pues, había presencia de globo vesical. Entonces, eso nos puede ir orientando más, pues, a una infección del tracto urinario. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y será posible que la infección del tracto urinario sea la causa de la diarrea del paciente? De la paciente, ¿no? Que la infección del tracto urinario... esté manifestando como diarrea aguda. ¿O son cuadros separados? ¿Qué considera usted? Yo consideraría, digamos, si es una ITU complicada, estas suelen presentar síntomas sistémicos, ¿verdad? Podría llegar a ser la diarrea, pero igual el 90% de las diarreas son de causa infecciosa. O sea, por otro... O sea, directamente, ¿verdad? También la paciente nos refería que no solía coser venos huevos. Entonces, yo diría que va más por otro lado, aunque sí podría llegar a ser causa... La diarrea por causa de la ITU. O sea, que tenemos dos procesos infecciosos separados que coincidieron, digamos, en su presentación. Y que, bueno, lo que motivó principalmente la búsqueda de atención fue la diarrea, pero que ya en el examen físico que le hicieron y la historia, apareció esto como un hallazgo adicional. Eso es lo que está comentando usted, doctor Toraya. Sí, eso diría yo, doctor. El doctor Castro quiere platicar. Adelante, doctor Castro. Yo tengo una pregunta, bueno, duda. No sé si tal vez ayudaría. Es como a mí me tocó dar la clase de ITU, ¿verdad? Entonces, si no mal recuerdo... Por cierto, tiene muy buenos comentarios ahí en el canal. Todo el mundo lo está solicitando. En una parte de la clase, si no mal recuerdo, surge, ¿verdad? De que por la misma... Como la paciente es mujer, ¿verdad? Entonces, si no mal recuerdo, por la misma anatomía, como acá ya tiene un síndrome diarreico, ¿verdad? O sea, mi opinión o mi punto de vista, yo creería que la infección del tracto urinario es secundaria, ¿verdad? O más que todo es originada por la diarrea, ya que es muy común o es lo más común, se puede decir, ¿verdad? Que sea generada por enterobacterias. No sé si tiene algo que ver por ahí. Bueno, de hecho, sí podría tener que ver. A mí me llama la atención que el doctor todavía nos comente que había globo vesical. Y esto, como tal, obviamente no es normal, pero eso, sumado a la edad de la paciente, su condición de paciente postmenopáusica, el hecho de ser mujer con los factores anatómicos que eso implica, incrementa la posibilidad de que también tenga infección de tracto urinario y que, pues, además del proceso infeccioso de tracto gastrointestinal, tenga infección de tracto urinario también. Pero, de hecho, no es infrecuente que pacientes de la tercera edad tengan como manifestación de infección urinaria cuadros diarreicos. Entonces, hay que pensar siempre que puedan tener múltiples procesos infecciosos. Y, efectivamente, puede ser incluso que haya habido algún tipo de contaminación por cercanía y que eso haga favor favorecido tomando en cuenta los otros factores de riesgo que la paciente desarrollara, al final de cuentas, también infección urinaria. Continúe, doctor Toraya, por favor. Ok. Entonces, pues, ahora pasamos al desarrollo, análisis y discusión. Pues, para el primer problema, o sea, el síndrome de diarrea y coagudo, pues, los datos subjetivos. Tenemos el aumento en el número de posiciones. Este es mayor de, pues, es mayor de 3 al día. En este caso, la paciente nos refería entre 6 y 8. También una disminución en la consistencia de estas, de 3 días de evolución. También hay un cambio en la coloración de las heces. En este caso, pues, es verdacia. La fiebre no cuantificada de un día de evolución, que igualmente nos refiere a la paciente. Y, pues, el consumo de huevos pocos cocidos en los antecedentes. Luego, pasando a los datos objetivos, pues, tenemos un dolor en la palpación del epigastrio. La cuantificación de las heces, que sí tuvimos la oportunidad de cuantificarlas. Y, efectivamente, era de 400 a 500 heces cada deposición. Y también las mucosas orales secas que encontramos en el examen físico. Entonces, pues, ¿qué nuevos datos queremos solicitar para ver qué está pasando con nuestra paciente o dar un diagnóstico más certero? Pues, un coprocultivo, una hematología, un panel gastrointestinal y un hemocultivo. Entonces, pues, se realizaron exactamente esos, ¿verdad? Entonces, aquí está la hematología, está también el coprocultivo y el panel gastrointestinal. En el panel gastrointestinal, pues, está positivo para salmonella. El coprocultivo estaba negativo. Y, pues, la hematología, pues, teníamos unos blancos elevados con unos neutrópicos elevados. Y luego, en el otro examen que habíamos solicitado, el que era el hemocultivo, pues, igual estaba positivo para salmonella. Entonces, que el plan diagnóstico, pues, la justificación de este caso, en este caso, el síndrome diarreico, pues, lo vamos a justificar por el aumento en el número y la disminución en la consistencia de las deposiciones, que así es como vamos a definir una diarrea. Este también se va a apoyar en el cambio de la coloración de las heces, que en este caso es verdacia. Y, pues, también la pierna nos hace pensar que hay una infección activa en la cual debemos ser tratada. Igualmente, pues, el consumo de bodos que habíamos dicho anteriormente, las mucosas secas nos podrían indicar igual un grado de deshidratación por la misma diarrea. Entonces, el plan terapéutico, pues, son sales de rehidratación oral según plan A, o sea, la paciente, pues, realmente no tiene otros signos de deshidratación, aparte de las mucosas orales secas. Entonces, podríamos tratar a esta paciente como un plan A. En adultos, pues, es tanto líquido como la paciente quiera y pueda tomar. Se prefiere, según las bibliografías que leí, que sea por vía oral. También se puede suplementar con zinc de 10 a 20, digamos, todos los días. Y también, pues, seguir dando alimentos para evitar la deshidratación, ¿verdad? Por todas las pérdidas que ha tenido la paciente. De igual manera, pueden ser productos como de, te decía, como de glucosa más o menos, que es como el agua de arroz. Y eso igual en nuestros países son una herramienta bastante útil para hidratar a los pacientes. Y, pues, valorar los exámenes solicitados para iniciar o no antibiótico terapia, porque no en todos los casos vamos a recomendar el uso de antibióticos para tratar una diarrea. Ahí vamos a ver después en la revisión bibliográfica por qué no se suelen utilizar siempre antibióticos para tratar diarrea. Y solo en ciertos casos. Pero en este caso, por la bacteria, ya dijimos que la paciente tenía salmonella, podemos dar fluoroquinolonas, el cual es el tratamiento de elección para la infección por salmonella no tipo de idea de gastrointestinal. Que puede ser ciprofloxacina, 400 miligramos, o levofloxacina, 500 a 750 miligramos. Pues, si se recuerdan, pues, aquí atrás no era resistente a ningún antibiótico el microorganismo. Entonces, pues, no hay problema. Y luego, pues, el plan educacional. Esto es más que todo si la paciente fuera enviada a casa, pero, pues, la paciente se quedó indesada. Pues, al tomar agua, para dar una correcta rehidratación, debe prepararse de la siguiente manera. Con un litro de agua se le puede agregar media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de bicarbonato, y un cuarto de cucharadita de... Ahí se me fue el nombre de... De... Cloruro de potasio. O cuatro cucharaditas de azúcar. Y luego, pues, debemos recomendarle... Cloruro de potasio y cuatro cucharaditas de azúcar. Y cuatro cucharaditas de azúcar, perdón. No, sino... Sí. Y, pues, también recomendar que debemos coser bien los alimentos, ¿verdad?, para evitar, para que, pues, puedan morirse todos los microorganismos que hay en los alimentos, para que evitar infecciones. Y también informar acerca de los signos de alarma de deshidratación en caso se llegaran a presentar. Luego, pues, ya pasamos al segundo problema, el cual es la infección del tracto binario. Esto es, pues, lo que ya estábamos hablando anteriormente, ¿verdad?, los datos subjetivos, pues, la fiebre no cantificada a tres días de evolución, una paciente de sexo femenino de 65 años, disuripolacuria de un día de evolución. Luego, los datos objetivos, pues, la presencia del ovo vesical, dolor a preparación en el hipogastrio de intensidad cuatro de días, el cual irradia. ¿Y qué nuevos datos querríamos solicitar? Un uro cultivo, una orina simple y una hematología. La hematología, pues, ya la vimos, ¿verdad? Ya confirmamos que sí tiene una infección activa a nuestro paciente, pero en este caso, pues, aquí tenemos el uro cultivo, el cual fue positivo para clepsiela neumonia, cual, pues, es uno de los microorganismos más frecuentes causales de la citus, ¿verdad? Estas sí se dan cuenta, no sé si se logra leer, pero es muy resistente. O sea, es resistente casi a todos, menos a ertapenem. O sea, para todo lo demás salió resistente. Y luego, pues, en el... en la orina simple que se le hizo, pues, no teníamos... no tenemos presencia de... de cilindros patológicos. Sí tenemos presencia de leucocitos, también poquitos eritrocitos. Y... y eso es lo más... lo más destacable, ¿verdad? Y entonces, el plan diagnóstico, pues, ahora sí, vamos a pasar a la justificación de por qué una ITU, la clínica del paciente, ¿verdad? La anamnesis, la exploración física y aquellos datos que nos refirió durante la revisión por sistemas, la presencia de fiebre, visuria, polactiura, polactiuria, el dolor en el hipogastrio, la presencia del globo vesical, sexo de la paciente, la edad de la paciente, esposmenopáusica, etcétera, todo eso, pues, nos puede llegar a hacer pensar en una infección del tracto urinario. Que aquí como... aquí es inferior, no superior, perdón, aquí me confundí, porque si recuerdan el examen físico, la uniopercusión fue negativa. Luego, el plan terapéutico, pues, no medicamentoso, pues, incrementar la ingesta de líquidos, hasta orinar cada dos horas o menos, pero, pues, como ya estábamos dando líquidos con el... por el síndrome diarréico, entonces, pues, esto nos estaría bien. Y luego, medicamentoso, es un aítonosocomial, y en este caso, pues, es únicamente sensible a artapenem, por lo tanto, debemos dar artapenem, un gramo intravenoso, cada 24 horas. Bueno, y si no, si fuera sensible a otras... a otros antibióticos, podríamos dar cetetime, más amicacina. Y luego, en el plano educacional, pues, debemos recomendarle a la paciente, pues, no aguantar a orinar, a decirle y recomendarle que utilizar ropa interior floja y de algodón, de preferencia, que también mantenga una buena higiene genital. Y está, además decirlo, pero, pues, debemos... que tiene que completar el tratamiento antibiótico, que en este caso, pues, sí lo hizo, porque se quedó en casada, ¿verdad? Mediante cuando se terminó. Y entonces, pues, este es el algo, pues, lo que utiliza el hospital. Es un manual del hospital que encontré de qué es lo que se... qué es el tratamiento a elección para la citus, dependiendo de su etiología, o si el paciente está séptico o no. Y luego, pues, ya pasando a la revisión bibliográfica, en Guatemala, pues, las enfermedades gastrointestinales son una causa súper importante de morbilidad, pues, que están condicionadas por todas las condiciones de nuestro... de salud de nuestro país, ¿verdad? Ambientes poco saludables, la falta de agua potable, carencia de servicios de drenaje, etcétera. Es la tercera causa de morbilidad, pero la segunda causa de mortalidad, o sea, es muy frecuente y muy importante saber cómo vamos a tratar esta enfermedad. Entonces, pues, la diarrea la vamos a definir como una exposición de heces no formadas o anormalmente líquidas con una mayor frecuencia de defecación. Y esta, pues, en general, debe ser superior a 200 gramos al día para considerarse como tal una diarrea. Esto ya lo habíamos hablado, pero bueno, entonces, según su tiempo de evolución, la vamos a dividir en aguda, persistente o crónica. Entonces, una aguda es aquella que es menor a dos semanas, persistente, que es la cual dura entre dos y cuatro semanas, y crónica es aquella que dura más de cuatro semanas. En este caso, pues tenemos una diarrea aguda porque su duración era de menor a dos semanas y más del 90% de los casos de diarrea aguda es causada por agentes infecciosos. Puede ser una infinidad, ¿verdad? Muchísimos agentes infecciosos. Ya nos dijo el doctor que el, bueno, le muelva, ¿verdad? Que el microorganismo infeccioso más comúnmente causa diarrea de origen hospitalario es el clostidium y el 10% restante se debe a fármacos, como ya había igual mencionado, ingestión de sustancias, sustancias tóxicas, isquemias u otros trastornos. Las diarreas, pues, se van a manifestar por fiebre, que en este caso sí lo teníamos, y dolor abdominal. Luego, pues, este es un algoritmo para ver cómo vamos a, a, pues, a diagnosticar y a tratar o qué vamos a hacer para las, para los síndromes diarreicos. Entonces, de primero, pues, es, es, es clave la anamnesis y la exploración física, ¿verdad? Como el 90% va a ser infecciosa, generalmente, siempre nos vamos a ir por ahí, pero, pues, puede tener también una causa infecciosa. Entonces, si por, si por epidemiología y podemos decir, bueno, es que esta, puede ser que aquí no haya muy, no tenga suficiente acceso al agua potable o que no haya suficiente acceso a drenajes, podemos decir, bueno, entonces nos vamos más por una causa infecciosa. Entonces, si puede ser leve, o sea, la cual en la diarrea no causa restricciones en la, en la, en la vida de nuestro paciente o en el estilo de vida de nuestro paciente, moderada, en la cual sí va a alterar sus actividades diarias o intensas, en la cual va a causar incapacidad. Entonces, pues, el pilar del tratamiento, pues, es emprender una restitución de líquidos y electrolitos y, y luego, pues, ya observar cómo va, cómo va evolucionando nuestro paciente. Generalmente, la mayoría son autolimitadas, o sea, esto quiere decir que en dos, tres, cuatro días se resuelven, pero, pues, en otros casos, sí vamos a necesitar, pues, otros medicamentos, tales como la loperamida, para disminuir la diarrea o incluso antibióticos. Entonces, aquí tenemos igual que la prueba diagnóstica esencial cuando se sospecha una diarrea infecciosa, es el análisis microbiológico. En este caso, pues, sí hicimos un coprocultivo, de verdad, un panel gástrico, el cual fue positivo para salmonella. Y, pues, aquí entonces el tratamiento ya específico de la salmonellosis, no tipo idea, pues, de igual manera siempre va a ser el, la piedra angular va a ser el reemplazo de fluidos y electrolitos. Ya habíamos comentado estos. Y luego, pues, con la terapia antimicrobiana, pues, generalmente, no se suele recomendar en aquellos pacientes inmunocompetentes entre 1 y 50 años. Esto, debido a que, pues, aquí, un metanálisis de dos estudios, que incluyó 767 pacientes, confirmó que no había beneficio significativo en, en administrar antibióticos en aquellos pacientes que tienen salmonellosis no tipo idea. Y así es con muchas otras infecciones, ¿verdad?, cuando se presenta diarrea. Pero en este caso, sí se podría llegar a dar debido a que nuestra paciente tiene bacteremia, tiene más de 50 años y, pues, se pueden dar fluoroquinolonas como ya había, como ya había mencionado anteriormente. Otras, 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 otras justificaciones para, para dar antibióticos en esta, en esta enfermedad es, pues, aquellos pacientes inmunocompromitidos, como aquellos que tienen una infección por VIH, o aquellos que son diabéticos mal, mal controlados, o los niños menores de 12, de 12 meses de edad. Y, ya está la bibliografía y, nada, muchas gracias. Bueno, pues, mire, está bastante bien, de, 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 de hecho nos sirve mucho porque coincide hasta cierto punto con los temas que vamos discutiendo. tenemos todavía fresco la discusión del tema de infección de tracto urinario y complementa bastante bien la presentación de este caso clínico, aunque también, pues, tenía la paciente un proceso infeccioso adicional, en este caso, un proceso de origen gastrointestinal y urinario, o sea, eran los dos. no son las causas más frecuentes de diarrea ni de infección urinaria, hay que decirlo así, siempre la causa más frecuente de infección de tracto urinario todo el mundo son las bacterias E. coli y la causa más frecuente de diarrea en este contexto no necesariamente son las salmonelas, son las otras enterobacterias. Sin embargo, la paciente tiene algunos factores de riesgo que la predisponen a ambas complicaciones, estuvo muy bien presentado, muy completo y la propuesta de manejo estuvo muy bien. Yo me quedé con la duda nada más de si hubo alguna preocupación adicional de saber por qué la paciente llegó con globo vesical, o sea, le hicieron algún estudio de, por lo menos le hicieron un ginecológico o le pidieron consulta a gine o algo para ver si no había algún proceso obstructivo ahí que estuviera afectando la contracción de la vejea urinaria. Fíjese que después pues cambiamos a turnos, entonces ya no estuve en el servicio, doctor, entonces ya no sabría decirle. Ok, porque los globo vesicales pues obviamente no son normales, nunca hay que considerarlos normales, pero pueden tener diferentes orígenes, puede ser que tenga un origen metabólico, pues si la paciente es diabética y está mal compensada crónicamente, eso puede favorecer que haga globo vesical con frecuencia, si tiene alguna afección neurológica que puede ser generalizada o localizada en los nervios que van directamente desde las, del área dorso-lumbar hacia esa región, también podría haber globo vesical, o que hubiera algún proceso obstructivo de la vía urinaria o del área baja del vientre, estuviera favoreciendo esta complicación. Sería el único detalle pues para no quedarnos solo con que bueno tenía globo y tuvo infección urinaria, habría que ver, investigar más a fondo qué está pasando con la movilidad de su vejía urinaria, sería la única comentario adicional. Doctor Lemuel Guerra, adelante. Bueno, otra vez solo para, digamos, importante de que el motivo de hospitalización de esta paciente fue realmente la ITU, ¿verdad? Porque por la infección gastrointestinal no presentaba signos de deshidratación o algo que pues fuera agravante, entonces yo pensaría que fue principalmente por la infección del tracto urinario, ¿verdad? Ok, sí, gracias doctor, gracias por el aporte. Muy bien, si no hay más comentarios vamos a pasar ahora al siguiente caso que va a presentar el doctor Sergio Galdámez, así que le agradezco al doctor Toraya y le pido al doctor Galdámez que por favor presente su pantalla y que arranquemos con su caso. ¿Ya se puede ver? Adelante doctor, sí lo vemos, adelante. Sí, ahorita. Pues entonces vamos a presentar el caso clínico, los datos generales del paciente, es un paciente masculino de 49 años, estado civil casado, religión evangélico, ocupación soldador y su procedencia es Barberena Santa Rosa. El motivo de consulta es disnea de dos meses de evolución. Ahora la historia de la enfermedad, el paciente refiere que hace dos meses luego de una intensa discusión con un familiar inició con dolor opresivo retroexterner de intensidad 10 de 10, no irradio, asociado a su duración de duración de tres días con carácter episodico. Desde entonces el paciente ha presentado disnea y opresión torácica luego de realizar esfuerzos moderados, lo que le obliga a detener las actividades y luego de cinco minutos alivian los síntomas. Entonces por esta razón decide consultar con otro médico quien le hace el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces para esto le deja un tratamiento. Un mes después de estos síntomas la disnea y la opresión torácica se volvieron a presentar y entonces decide consultar otra vez. En el hospital Rera Yerándiz le realizó una prueba de esfuerzo y dio resultados positivos. Además se le hizo una coronariografía en la que se evidenció enfermedad coronaria del tronco distal y multivascular. Entonces por estas razones se decide referir al hospital Roosevelt para su evaluación y ver qué procedimiento se realizaría. Entonces los antecedentes de este paciente los médicos pues como ya vimos hipertensión arterial con el tratamiento de Nibigolol y Losartan también tiene hipertrigliceridemia. Los familiares el padre falleció de un infarto abuso en miocardio a los 80 años. Inmunizaciones solo refiere que estaba vacunado con hepatitis B rubiola parotiditis y sarampión. La alimentación pues al principio decía que su dieta era balanceada luego de indagar un poquito más dijo que en los almuerzos del trabajo consumía una Coca-Cola y alimentos ricos en sal y grasas saturadas así como chucherías y chicharrones. Al examen físico tenía una presión de 127.82 la temperatura de 37.2 una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto un pulso de 80 y una saturación de 96. Ahora las medidas antropométricas tenía un peso de 80 kilogramos una talla de 1.7 entonces con esto se calculó el IMC y dio un IMC 27.68 Al examen físico pues nos enfocamos principalmente en dos sistemas respiratorio y cardiovascular que iban más asociados con la clínica del paciente. En el sistema respiratorio el tórax era simétrico y móvil tenía buena entrada bilateral de aire luego en el cardiovascular el corazón era rítmico y sincrónico con los pulsos distales S1 y S2 se escuchaban y no había ningún soplo aparte el llenado capilar era normal era menor a 3 segundos no había várices en los miembros y tampoco tenía pletora yugular ahora con esto hicimos el listado de problemas el problema número 1 es la angina de pecho secundaria a una obstrucción del tronco distal y multivaso problema número 2 es la hipertensión arterial el problema número 3 hipertigliceridemia y el cuarto problema es el sobrepeso por el IMC calculado 27.68 ahora ¿qué estudios podríamos realizarle al paciente? le realizaron perdón entonces la prueba de esfuerzo que se realizó en el hospital tuvo una duración de 2 minutos con 47 segundos FCMP significa la frecuencia cardíaca máxima para la edad entonces una persona normal debería alcanzar esta prueba hasta el 85% de la frecuencia cardíaca calculada y el paciente llegó hasta el 52% luego tuvo una prueba clínica y EKG positivos ¿qué significa esto? que el EKG mostró elevaciones del ST en 3 milímetros en cara inferior y V4 y V6 también tuvo elevación de ST en AVR además tuvieron que parar porque el paciente ya se sentía mal porque tenía dolor torácico luego de 4 minutos de reposo los cambios electrocardiográficos regresaron a la normalidad y entonces ya hubo una normalización del ST en la angiografía pudimos ver un tronco coronario izquierdo que tenía una lesión del 80% entonces tenía una obstrucción del 80% y aparte tenía una enfermedad coronaria multivascular D1 D2 D3 OM1 y coronaria derecha distal una pregunta doctor de esto no pudimos obtener imágenes no disculpe es que como eran del doctor del hospital R&D solo apuntaron los resultados ah ok mire voy a denme un segundo ahí voy a preguntarle algo aquí a la doctora Belmencos ah ya se salió ya no está a ver vamos a ver quién está doctora Sara a ver la doctora Sara a ver que vuelva a ingresar doctora Sara Pac usted se recuerda de cómo podemos clasificar clínicamente los síndromes coronarios agudos doctora Sara Pac ahí está el doctor usted se refiere como a qué patologías se clasifican como un síndrome coronario agudo esa es la pregunta o no la entendí muy bien si es esa así es doctora Sara Pac ah ok los síndromes coronarios agudos si recuerdo bien es el impacto en miocardio ya sea con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST la angina y me falta uno pero no lo recuerdo está la angina estable y la angina inestable sí vale cuál sería la diferencia clínica entre angina estable y angina inestable a ver el doctor le muero que requiere participar gracias doctora Pac la diferencia es que la angina estable es la duración menor a 20 minutos y puede ser con el reposo mientras que la angina inestable el dolor es gradual no sé pues más o menos si hay una diferencia importante entre la duración del dolor la intensidad de hecho puede ser muy parecida sin embargo la duración del dolor es más corta en pacientes con angina estable que con pacientes con angina inestable por lo general los pacientes con angina estable el dolor se presenta con algún estímulo como un esfuerzo físico estrés emocional alguna comida copiosa y se alivia ya sea con reposo o con uso de nitratos en un periodo relativamente corto de tiempo por lo general menos de 5 minutos ahora bien la angina inestable ya tiene una duración mayor en el tiempo por lo general no dura más de 30 minutos cuesta más que se alivie con el reposo o con nitratos y pacientes que han tenido antecedentes de angina estable pero que empiezan a tener también variaciones en la intensidad y el dolor o sea en las características de su angina ya podríamos o deberíamos de empezar a considerarlos como pacientes con angina inestable o sea lo que está expresando clínicamente el paciente ahí es que está progresando la obstrucción de la coronaria o las coronarias involucradas en el proceso anginoso o isquémico y bueno y al otro el estadio final tenemos de este continuo de evolución de obstrucción coronaria progresiva ya después constituye el infarto agudo de miocardio ya sea con o sin elevación del ST a este paciente ¿cómo lo clasificaríamos entonces? con todo lo que ya nos presentó el doctor Galdámez o si quiere usted lo dice el doctor Galdámez no tenga pena adelante angina estable pues prácticamente estaríamos ante un paciente con angina estable ahora el término estable o la palabra estable tampoco quiere decir ah bueno entonces como es estable ahí venga se entró un año a ver qué le pasó no es para que nos quedemos tranquilos ahí esperando a ver qué hacemos de hecho lo que hay que hacer es todo lo que ya se hizo con este paciente a él le hicieron los estudios antes de referirlo en el hospital Herrera Yerandi y el Herrera Yerandi es uno de los tres hospitales clase o tipo A que le llaman en Guatemala desde el punto de vista de salud privada está el hospital Pilar el centro médico y el Herrera Yerandi ahora el Herrera Yerandi tiene una digamos como una una sección de ayuda a al paciente que lo necesita digamos hay un brazo ahí como de ayuda social entonces de repente por eso fue que el paciente no sé quiero pensar que así fue le hicieron estos estudios en el hospital Herrera Yerandi a un costo más bajo del que habitualmente suelen cobrar en otros hospitales o en ese mismo hospital pero ya cuando vieron que el paciente requería obviamente una mayor investigación y también una posible intervención pues ya lo refieren al hospital si el paciente particular va directamente referido a UNICAR que al final es donde se le va a tratar entonces tenemos digamos un costo mucho más alto o muy diferente a que si el paciente va referido de salud pública eso puede ser un factor que ha pues favorecido que lo referían ahí al Roosevelt pero obviamente es una oportunidad de aprendizaje si hubiese sido muy deseable desafortunadamente no se pudo contar con esto pero si hubiera sido deseable tener las imágenes para revisar ahí los segmentos ocluidos que nos está comentando el doctor acá en el informe continuemos doctor Galdámez por favor de acuerdo ahora también se le hizo una química sanguínea y se observaron que los triglicéridos estaban aumentados aquí podemos ver sus valores normales y estaban en 400 el HL estaba también bajo los triglicéridos fue un poco preocupante porque ya estaba recibiendo tratamiento estaba recibiendo atorvastatina y a pesar de esto los tenía aumentados solo solo para aclarar ahí recomendamos una doctora Galdámez fíjense pues cuando hablamos de metabolismo de lípidos y tenemos la gran división digamos entre los lípidos tipo colesterol y los triglicéridos siempre recordemos que tenemos dos grandes orígenes para esos lípidos un origen es la dieta y el otro es lo que el hígado produce o sea las partículas de colesterol y los estrés de colesterol los triglicéridos se producen a nivel hepático de hecho la mayor parte de esas moléculas las produce el hígado eso explica por qué muchas veces pacientes que llegan con ustedes a la consulta le dicen miren doctor Galdámez fíjense que a mí me extraña que tenga esos triglicéridos yo me cuido yo hago mi dieta estoy haciendo ejercicio y encima tomo mis medicamentos yo no entiendo por qué tengo esos niveles bueno lo que hay que explicar y hay que saber es que hay pacientes que tienen trastornos primarios en los cuales es precisamente los genes involucrados en el metabolismo de esas sustancias los que hacen que el paciente produzca una mayor cantidad de lipoproteínas y también hay dislipidemias secundarias en las cuales son las patologías las que hacen que se altere esa producción y de hecho a veces y con frecuencia mejor dicho se confluyen las dos causas hay pacientes con dislipidemias primarias que encima tienen causas secundarias de dislipidemia pero es eso hay que transmitirlo al paciente lo otro y solo para aclarar las estatinas a la cual pertenece la atorvastatina son medicamentos que su acción principal va dirigida a reducir la producción de colesterol o sea son hipolipemiantes o hipocolesterolemicos en cambio cuando el paciente lo que tiene como componente principal es hipertrigliceridemia el tratamiento son los fibratos por favor entonces que quede bien claro con todo el grupo que cuando yo quiero tratar colesterol cuando quiero que baje el colesterol de un paciente le doy una estatina y cuando quiero que bajen los triglicéridos le doy aparte de dieta y todo lo demás le doy fibratos sigamos doctor Galavio de acuerdo entonces los posibles diagnósticos el diagnóstico más probable es la angina estable y los otros diagnósticos que podríamos pensar son la angina inestable el infarto o el miocardio y la insuficiencia cardíaca pues en el análisis por la sintomatología de la disnea y la opresión del pecho que cedían al reposo también tuvo diaforesis la duración que no fue tan larga fue más o menos como de 5 minutos y que estuvo condicionada por esfuerzo físico o estrés emocional aparte los factores de riesgo que tiene el paciente principalmente el sobrepeso de 27.68 la hipertiliceidemia el HDL disminuido también el sexo masculino que normalmente tienen más síndromes coronarios que las mujeres los resultados de la angiografía que mostraron la oclusión de ciertos vasos la prueba de esfuerzo que fue positiva y aparte cuando le detectaron la hipertensión arterial empezaron a tratar esta y hubo leve mejoría ahora que manejo se le va a dar al paciente pues lo que queremos hacer es un EKG diario para ver si no avanza la oclusión en el tiempo en el que está en su estadía en el hospital y que no llegue hasta un infarto u otras complicaciones también queremos monitorear los niveles de lípidos en sangre en manejo terapéutico pues se piensa que la mejor opción para el paciente es la revascularización coronaria percutánea principalmente por la cantidad de vasos que tiene y los factores de riesgo también se puede usar visoprolol para la presión arterial atorvastatina más fenofibrato y ya iba a explicar lo de los fibratos que en este caso usaron atorvastatina porque tenía LDL aumentado pero no tomaron en cuenta también los triglicéridos y por eso recomendamos agregar un fibrato el ácido acetil salicílico para evitar episodios de síndrome coronario y losartán para también la presión arterial el tratamiento no farmacológico se recomienda un reposo absoluto ya que este la angina estable es desencadenada principalmente por situaciones de estrés entonces es mejor que el paciente se encuentre en reposo y también mejorar la dieta y hacer ejercicio lo otro es si podría como estamos también en la pandemia ni bien cuando ya tenga condiciones para vacunarse podría acudir a la vacunación y cuidarse del COVID porque ya forma parte de un grupo de riesgo ahora la revisión bibliográfica pues la angina estable aquí miramos su definición que es un síndrome clínico que se manifiesta con angina de pecho o síntomas equivalentes que se produce en niveles constantes de actividad física y desaparece en el reposo es producida por la isquemia miocárdica transitoria la obstrucción principalmente es por placas heteroscleróticas son diferentes a las del infarto o al miocardio porque son más estables y normalmente no se rompen o causan fisuras pues aquí podemos ver la irrigación y el EKG que es más o menos podemos ver a la izquierda las derivaciones que arteria va a ser la principal en irrigar estas estas caras del corazón entonces 1 y AVL son caras laterales y la arteria principal es la circunfleja ahora para cara inferior miramos 2, 3 y AVF que eran las que tenía afectadas el paciente y sería la arteria coronaria derecha V1 y V2 es la cara septal y está afectada la arteria coronaria izquierda V3 y V4 arteria coronaria izquierda está afectada y es la cara anterior V5 y V6 son principalmente la circunfleja y es la cara lateral baja ahora vamos a ver un diagrama de manejo pues más o menos si se tiene la sospecha una angina estable se debe clasificar y aquí podemos ver dos clasificaciones Nija o CCS que es la canadiense y Nija es la estadounidense y entonces más o menos según esta clasificación si es de una Nija o una CCS 1 a 2 debemos hacer la prueba de esfuerzo ahora si es un grado mayor 3 o 4 y además tiene una disfunción del ventrículo izquierdo está indicada directamente la coronarotrafía en en el caso de que fuera una Nija 2 o 1 se prefiere hacer primero una prueba de esfuerzo entonces lo que se hizo con el paciente fue una sospecha angina estable y tenía un Nija 1 o 2 un CCS 1 o 2 específicamente tenía un 2 el paciente por lo tanto se le hizo una prueba de esfuerzo no se fue primero con la coronariografía en la prueba de esfuerzo salió positivo y aparte se vio que era de alto riesgo no tenía disfunción del ventrículo izquierdo aún pero si era de alto riesgo por lo tanto estaba indicada la coronariografía en la coronariografía pudimos observar una enfermedad grave de 3 vasos la segunda clasificación inferior entonces en este caso está indicada la intervención percutánea o la cirugía de derivación de arteria coronaria y aquí podemos ver las otras indicaciones ahora si pues eso es todo principalmente y aquí está la bilorandia ok perfecto bien miren es importante que revisemos lo que conversamos cuando tuvieron la parte solo virtual de su rotación porque ahí tenemos algunas clases o discusiones que fueron muy muy completas extensas con el doctor José Pablo Velázquez en relación a este tipo de patología sobre todo a la cardiopatía isquémica y los síndromes coronales agudos vamos a recordar que esto es parte de una especie de continuo de presentación clínica que puede tener diferentes manifestaciones pero que al final proceden del mismo proceso fisiopatológico básicamente lo que estamos hablando es del desarrollo de aterosclerosis coronaria anormal o patológica si así le queremos llamar ¿por qué digo esto? el proceso de aterosclerosis en el ser humano es un proceso propio al envejecimiento o sea eso le pasa a todos nos pasa desde que empezamos a crecer de hecho hay estudios estudios de necropsia estudios grandes en los cuales se ha determinado que desde los 7 8 años puede empezar a formarse ya la famosa placa teromatosa sin embargo ese proceso de aterosclerosis puede llevar su curso normal a través del proceso de envejecimiento o tener un proceso anormal en el cual la placa no solo crece muy rápido sino se vuelve muy inestable ¿qué factores están involucrados con ese aceleramiento de la formación de la placa y con la inestabilidad de la misma? es obviamente lo que el doctor nos comentó todos esos factores de riesgo cardiovascular las alteraciones de lípidos un colesterol HL bajo un LDL alto de hecho no siempre el tener un colesterol LDL normal entre comillas necesariamente quiere decir que el paciente no lo tenga alterado porque normalmente no medimos unas partículas o unas subpartículas del colesterol LDL que son las colesterol LDL pequeñas y densas para medirlas hay que hacer algunos procesos distintos en el laboratorio que llevan cierto costo y procedimientos que dificultan su realización rutinaria pero por definición los pacientes que tienen un colesterol HL bajo con trigliceros elevados que es el tipo de alteración de lípidos más frecuente en resistencia a la insulina por definición también aunque tengan el colesterol LDL normal pueden tener partículas de colesterol LDL pequeños y densas incrementadas y cómo sabemos o cómo podemos hacer para determinar eso midiendo otras sustancias midiendo la POVE por ejemplo normalmente no lo hacemos eso obviamente implica un costo mayor pero se puede hacer o sea si yo quiero tener alguna digamos mayor soporte para evaluar el riesgo cardioscolar de mi paciente aparte de estos factores factores como el sedentarismo una dieta inadecuada el tabaquismo crónico todo esto el alcoholismo todos estos factores hacen que pues el paciente desarrolle un proceso de formación de placa antenomatosa acelerada e inestable y eso a su vez va a tener diferentes manifestaciones si estamos hablando de las coronarias específicamente vamos a tener pacientes que puedan tener angina que pueden tener angina inestable que puedan tener un infarto si estamos hablando de una arteria periférica puede ser que tenga una oclusión periférica con isquemia intermitente de un miembro por ejemplo un miembro superior o un miembro inferior si estamos hablando de la retina pueden haber proceso de ritornomatía isquémica también por lo mismo neuritis óptica pacientes que puedan tener también afección a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales van a tener eventos cerebrovasculares que se pueden manifestar como isquemias transitorias o como un evento cerebrovasculares isquémico o sea dependiendo de donde se vaya formando con mayor predisposición estas alteraciones así va a ser la manifestación clínica final el gran problema es que muchas veces detectamos a los pacientes así como este paciente ya con un montón de problemas con varios vasos afectados y que hay que operar y todo yo no digo que eso no sea bueno o sea está bien hay que hacerlo y hay que tratarlo pero deberíamos nosotros de como procurar regresar en el tiempo y detectar a todos estos pacientes desde la niñez o infancia desde la adultez temprana para detectar precisamente los factores de riesgo que los pueden llevar 20, 30 o 40 años después a tener este tipo de patología entonces siempre recuerden que parte de nuestra labor como médicos es educar a nuestros pacientes no para que se traten cuando ya están mal sino para que eviten en la manera de lo posible llegar a estar así como pues le pasó a este paciente les aconsejo si pueden que vuelvan a revisar esas clases de cariopetía isquémica está muy bien por cierto y si tienen pues dudas siempre estamos a la orden doctora Mencos bienvenida de nuevo aquí ya me contaron que se me fueron interesados tenga pena y no sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta en relación a este caso que por cierto está bastante interesante el único detallito fue que no nos presentaron las imágenes eso es lo único pero bueno está bien está bien doctor Galdámez quiere hacer algún otro comentario final no solo que el paciente estaba a la espera de la cirugía porque todavía no tenían estén ok si en unicar lo van a operar me imagino si si en unicar perfecto bueno pues está bien vamos a dar entonces por concluida la sesión de hoy agradezco a los dos presentadores de los casos muy interesantes bastante bien presentados muy completos y que obviamente nos aportan mucho en el proceso de aprendizaje y fijación del conocimiento así que muchas gracias nos veremos el día lunes recuerden que vamos a reunirnos un poquito más tarde de lo planificado por la sesión que les comenté que tenemos con la con la